Gracias. El biólogo Jorge Romero Banda es biólogo egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con experiencia en estudios taxonómicos tanto de la familia Cactache como Suculentas. ¿El biólogo se encuentra ya listo para proyectar sus diapositivas? Sí, buenas tardes, buenas noches con todos y estoy acá presento. Por favor. Un momento que está cargando. Un momento que está cargando. Un momento que está cargando. Un saludo también a los expositores que me han precedido. Luis García, que lo conozco de antemano. Pablo Jiménez y el ingeniero Daniel, que nos hemos encontrado en los Congresos Nacionales de Cactu. El día de hoy vengo a exponerles esta ponencia un poquito ambiciosa por el tamaño realmente, porque el tiempo parece que es un poquito ajustado. Esta ponencia voy a tratar cuatro puntos, taxonomía, distribución, usos y reproducción de las cactáceas netamente peruanas. Con énfasis un poco más a taxonomía, que es lo que me había pedido un poco más uno de los organizadores. La metodología, pues, no es más que la recopilación, estandarización de la información, de toda aquella base de datos que involucraba a las cactáceas que se distribuyen en el territorio del Perú. Tanto artículos científicos, libros, bases de datos especializadas, opiniones de especialistas y numerosas salidas de campo que se vienen dando desde el 2008 más o menos. Y ha terminado con esta ponencia que les voy a brindar el día de hoy, que no es más que una revisión bibliográfica o una monografía. Como introducción, tenemos que la familia cactácea es netamente, es una familia de plantas que son netamente americanas. Todas las especies de cactus se han generado, se han originado en el continente americano, tanto en el norte, centro y sur. Y, bueno, solamente hay una especie que es una rixales que ha tenido una, ha podido llegar naturalmente a otro continente. Generalmente son suculentas, casi todas, flores hermafroditas, es decir, en la misma flor se va a encontrar tanto la parte femenina como masculina, son céciles. Y lo principal es la presencia de areolas, ¿no? Las areolas, como podemos ver, en donde está el mouse, esta areola que es esta zona altamente especializada, generalmente es ovalada, afelpada. Y donde de esta zona de acá van a surgir las espinas, como vemos, surgen las nuevas ramas, surge en este caso la flor. En esta especie de astrocilindro, punto y subulata, subespecie subulata. No solamente está presente la areola en los tallos, sino también está en los frutos, en las flores. Vemos acá también una hoja, también sale de las areolas. Entonces, esta estructura es característica de la familia y es única dentro de la familia también, ¿no? Generalmente tienen espinas y, bueno, presentan una amplia distribución. A manera de introducción también es hacer conocer que las cactáceas no solamente viven sobre la Tierra, como en este caso es termatocereos corretianos, sino también son de hábitos epífitos, algunas especies, ¿no? Como en el caso de la derecha, que es una rixalis micranta. Esta rixalis, bueno, se ve sobre un tronco lleno de musgo, unos helechos, unos peperomios por ahí. Y el cactus vendría a ser estos verdecitos tipo colgantes, ¿no? Es epífito, no es parásito, sino simplemente utiliza este tronco, pues, para estar sobre ella, ¿no? También su gran diversidad involucra a la flor, ¿no? De flores tan largas como el selinicereo monacantus, que mide casi 28 centímetros de largo, o tan pequeñitos como la especie antes mencionada, ¿no? Rixalis micranta, donde su flor ni siquiera llega a un centímetro de largo ni de diámetro, ¿no? Para identificar una especie necesariamente hay que hablar de la morfología, ¿no? Acá en la revista Kepo, el volumen 30 del 2016, escribí este artículo donde hablo sobre el hábito, la forma de crecimiento, donde, bueno, a manera de resumen, pues, en las cactáceas encontramos el hábito arborio, como se ve en la figura 1, donde podemos ver un tronco definido, y un hábito arbustivo, ¿no? Donde arbustivo, pues, tenemos desde este geosereo versicolor, de ramas erectas, donde no hay un tallo propiamente dicho, un tronco propiamente dicho. Vemos arbustivo simple, donde no hay ramificación, en la imagen con el número 3, que es una punotia logopus, donde hay una, es un arbustivo cespitoso, con muchísimas ramas. Y, disculpen, en la parte de abajo vemos una mombilia, ¿no? Que tiende a tener tallos no erectos, como el que es el versicolor de la figura 2, sino, este, procumbentes, incluso hay unas especies que tienen decumbentes, ¿no? Casi echados. También, para hablar de morfología, hay que conocer un poco de las flores, eso también es, he escrito un artículo en el volumen 31, en la revista Keppo, en el 2017, en donde, bueno, ahí salen más detalles de las partes de las flores. En la parte de abajo, bueno, podemos ver el pericarpelo, en la parte donde está el ovario, que sigue el tubo floral, y en la parte de arriba están los elementos del periandio. En la parte interna, bueno, estas de estructuras, toda la flor es prácticamente carnosa, ¿no? Y dependiendo de la morfología, pues, se pueden dividir, como ven, en la parte del costado de la figura A. Este es un corte longitudinal de esta flor. Es prácticamente, esta flor de mombilia jaenensis, pues, la podemos ver, que es la F, ¿no? Es una flor un poco tubular, media en forma de embudo, pero curva. Pero también existe la forma campanada, como la figura B, disculpen, la forma A es radial, una en forma de embudo, como la C, donde la base es un poco más estrecha que el ápice. Es una flor, tubular oscilínica, donde el ápice y la base prácticamente presentan el mismo grosor. Y hipocraterimorfa, que es una flor con una morfología que es de un tubo floral muy delgado y que los pétalos se extienden bastante, ¿no? Sobre la distribución, como ya había mencionado antes, bueno, vemos una foto acá en el Tucumán. No está a 80 metros sobre el nivel del mar. Esta es una foto que se ve desde el mirador del Museo de Sitio de Tucumán. Vemos, pues, prácticamente, como si fuera un desierto, ¿no? Bosque seco. Y al costado, pues, una foto en Incahuasi, ¿no? Que es más o menos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y, bueno, durante todo este recorrido, pues, hay una muy bonita diversidad de captación, ¿no? En casi todos los pisos altitudinarios. Y hablando también de lo que es taxonomía, les presento este cuadro resumen con los distintos investigadores que han estudiado los cactus peruanos o han mencionado a nivel de género y especie. Estos son algunos, obviamente, ¿no? Comenzamos con Backeberg y Ritter. Ritter, ambos son alemanes. Escribieron ambos libros en este... Backeberg escribió todo un libro sobre la familia Cactácea, mientras que Ritter solamente escribió cuatro tomos. Uno de ellos le dedicó netamente a Perú. Donde podemos ver, pues, que Ritter mencionaba que para Perú son 261 especies con 38 géneros hasta ese año, ¿no? La Backeberg fue un poquito más, este... Se fue... Más exagerado, entre comillas. Él fue horticultor. Y de repente una misma especie que tenía una amplia distribución y una morfología muy variada, pues, le puso distintos nombres que después fueron sin anonimizados, ¿no? Después aparece el inglés David Hood, que en sus comienzos, pues, menciona que para Perú habían 255 y después comenzó a reducir drásticamente las especies, ¿no? En el 2006 menciona que lo redujo a 186 y para el 2016 lo redujo a 146, ¿no? Mientras que los autores peruanos, como Mónica Arakaki en el 2006 y otros, y el doctor Esteos Tolasa, pues, mantienen más o menos el mismo número de Ritter, ¿no? Y obviamente que en los años actuales o año a año se ha ido también descubriendo más especies, ¿no? Más o menos en los investigadores peruanos, pues, rondan entre los 250 y los 170 y, bueno, pues, acá demuestra cuánto hace falta que el investigador nacional, pues, salga más, investigue un poco más, porque al final, pues, el investigador extranjero, pues, lo único que tiene, pues, es un libro, ¿no? Donde está la planta de forma escrita, mientras que el investigador peruano tiene la posibilidad de no solamente ver lo escrito, sino también ver la planta, ver su función ecológica, pues, y eso da realza a la especie para no estar tanto sinonimizando, ¿no? Especies que realmente deberían estar separadas, ¿no? Este es un libro que salió en el año 2015, este es de un alemán, Barlot, parece que es botánico, en donde menciona, él, para él, Perú tiene 137 especies, con 38 géneros, es una reducción abismal, como que menciona Stolasa, que son, que para él es 270, pero lo tomo como referencia porque Barlot habla sobre los cactus, sobre toda la familia de las cactáceas, estudia su biodiversidad y biogeografía y termina con este gráfico muy bonito, ¿no? En este gráfico, pues, menciona, o resume que hay tres grandes centros de diversidad de las cactáceas, ¿no? Uno que está en el norte, donde estoy apuntando con el mouse, un gran centro de diversidad que involucra prácticamente todo México y una parte de Estados Unidos, el segundo centro de diversidad que está en Brasil y un tercer gran centro de diversidad que está entre los países de Bolivia, Argentina y Paraguay, ¿no? Esos son los tres grandes centros de diversidad en donde, bueno, si vemos la reseña, pues, habla sobre el número de géneros por cada 2.500 kilómetros cuadrados. En lo rojo son las zonas calientes, donde hay mayor diversidad y después hay unas zonas muy pequeñas, ¿no? Una es en Venezuela y otra es en Perú, ¿no? Y es por esto mismo que, a pesar de que, bueno, hace una reducción drástica de las especies prácticamente de todos los países, no solamente es a la barra con Perú. Bueno, pues, como podemos ver, México, pues, resulta como el país número uno en diversidad, como se comprueba, pues, en la imagen. Le sigue Brasil, Argentina, Bolivia, y, bueno, y Perú está, pues, en el sexto lugar en lo que es número de especies a nivel mundial, ¿no? De lo que son las cactáceas. Al hablar de taxonomía, tenemos necesariamente que hablar de la Sociedad Peruana de Cactos y Suculentes, que es la sociedad, pues, que ha impulsado la conservación, el estudio de estas cactáceas. Tenemos que mencionar necesariamente a su fundador, que es el doctor Carlos Ostolasa, médico de profesión, que se dedicó, pues, al estudio y la conservación de estas cactáceas, ¿no? De estos dos libros que ven acá al costado, Siento de un Cactos del Perú y todos los Cactos del Perú, se encuentran de forma libre. Hay incluso en la parte inferior hay un link para que se descargue el PDF. Y marcó un hito, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta antes de eso, al menos, mi persona tenía que estar buscando libros en inglés, traducirlos, los libros de alemán, algunos en francés, y era un poco difícil, la información estaba muy dispersa. Y, bueno, con este último libro de todos los Cactos del Perú, en 2014, y la versión 2015, bueno, que se puede adquirir de forma física a través de esta sociedad, ya se puede tener, pues, una guía muy bonita, una guía ilustrada, en donde el doctor Carlos, pues, te da toda la parte morfológica de la planta junto con una foto, ¿no? Para ayudar a la parte de identificación. También año a año, también en el Congreso Nacional de Cactos y Suculentas se vienen presentando, pues, especies nuevas, especies nuevas y nuevos registros para Perú, ¿no? En este caso, en el Congreso del 2015, me llamó bastante esta imagen que estuvo presente en el Congreso, en donde, bueno, el Washington Galeano, con el doctor Carlos Ostalos y Carlos Serrano, entre otros, pues, habían descrito para la cuenca del río Purimán y Vilcanota una nueva especie, ¿no? Que es, bueno, han encontrado la nueva especie que es el Finoxis serpentina, Quingnanchan ramulosa o antiguamente Saulorrisale ramulosa que ya estaba descrita para Perú, pero se adicionan dos especies más, ¿no? Un lepismo cruciforme que no estaba descrito para Perú y Samaypaticereos coruanos que hasta ese momento, pues, era endémico de Bolivia, pero, bueno, pues, como ya sabemos que las plantas no conocen de límites políticos, también se ha podido encontrar acá en Perú, ¿no? Gracias al estudio de estos investigadores. En resumen, planteo este cuadro en donde está el resumen no solamente de lo que es lo que menciona el doctor Carlos Astolazan en su publicación en el 2019, sino que también se suman los estudios filogenéticos que están de moda, más los estudios de investigadores individuales donde, pues, hablan sobre las nuevas especies que hay en Perú y, bueno, resulta en que actualmente tenemos 45 géneros agrupados en 8 tribus y 3 subfamilias, ¿no? Para esta exposición solamente voy a hablar de género, ¿no? ¿Cuáles son las novedades? Las novedades, bueno, en amarillo está la subfamilia perisqueoidea, en verde están la subfamilia puntioidea y en blanco la subfamilia captoidea. ¿Cuáles son las novedades? Pues, astrocilindro puntioidea ahora se divide en punotia, generó punotia y generó cefrocactus con la finalidad de que los tres géneros queden monofiléticos porque antes con la antigua clasificación parecía que astrocilindro puntioidea era polifilético, ¿no? Otra novedad que es pseudorrixales, una de las especies de pseudorrixales para Perú ahora ha pasado a un nuevo género que se llama antinaxia y otra novedad también es que selenicereos o hilos cereos ahora está incluida en selenicereo, ¿no? Para que también este género pueda quedar como monofilético, ¿no? Vamos a pasar ya netamente a lo que es identificación de los géneros de las factasias. Comenzamos con la subfamilia Peresquidea y con el género Peresca, ¿no? En la actualidad Perú solamente tiene una especie de Peresca, Peresca jorrida, con una subespecie, jorrida rawi, bueno, acá en la foto de la izquierda pues está la planta donde es prácticamente es un arbusto típico, ¿no? Y tan típico que, bueno, en la derecha salgo yo, es una foto cuando estuve en vago, cuando estuve caminando por estos cerritos pues yo ni siquiera me había dado cuenta de la Peresca hasta que trataba de hacerme paso y de pronto me espiné todo el brazo y al tratar de voltear y ver con qué me había espinado pues de pronto vi pues esta planta, ¿no? donde vi que la típica estructura era una areola y la areola pues salía en las hojas, salía en las espinas y, bueno, inmediatamente la identifico como Peresca, ¿no? Es este, es el género y dentro de la subfamilia más primitiva, tan primitiva pues que es un arbusto como podemos ver acá al costado, ¿no? Entonces, si uno no lo ve de cerca pues pasa como una planta que no es en lo último que vamos a pensar que es una cactácea, ¿no? Tiene hojas propiamente dichas, sus tallos también son verdecitos, llegan a ser liñosos, una flor muy pequeña no pasa de un centímetro de diámetro, se distribuye en Cajamarca, Amazonas, La Libertad, pero en la parte oriental de lo que es la cordillera de los Andes, su fruto es negrito y al exprimirlo pues suelta una pulpa que es un rojo vino, con una única semilla por lo general rara veo semillas y metí un poco en el tema de las semillas porque también lo último que he estado viendo que he visto que la morfología de la semilla puede aportar bastante en lo que es taxonomía también de Cactácea, ¿no? En este caso es una foto a gran escala, el fondo por si acaso no es un mantel sino es un papel milimetrado donde podemos ver que más o menos la semilla tiene un tamaño de 2 milímetros de largo y si no es a través de estas fotos lo que me inspiró a mí fue ver la foto de fotografía C entonces me dije bueno de alguna forma como soy aficionado a la fotografía tengo que sacar una foto que me ayude también a la identificación sin utilizar un microscopio electrónico porque casi nadie tiene a disposición eso y me di cuenta que sí se puede vemos la forma lo característico de la subfamilia perezcoidea es que en el hilo o hilo en inglés vemos que este es el hilo pero aparte el micrópilo está por fuera no está incluido en el hilo que esta es una característica diferencial prácticamente de la subfamilia y lo que no tiene la subfamilia por ejemplo Cactoidea donde el micrópilo es porque el micrópilo que es la parte de acá abajo que sale como un cachito en la subfamilia Cactoidea el micrópilo está metido en el hilo y ahí es una característica clara y entrando lo que es subfamilia o puntioidea bueno voy a tratar solamente de dos géneros por la tremora del tiempo el género astrocilindropuntia es muy fácil de identificar porque todas sus especies en este caso está graficada en la especie de astrocilindropuntia subulaca subespecie subulaca son plantitas o cactuaces con hídricos como pueden ver acá pero de crecimiento indefinido estos tallos pueden seguir alargándose indefinidamente en largos dos yo he visto hasta dos metros la literatura menciona que son indefinidos se parece muy mucho al género astrocilindropuntia este género astrocilindropuntia es norteamericano tenemos unas dos especies que están asilvestradas en Perú son prácticamente idénticos y lo que se diferencia es que las especies de astrocilindropuntia cuando uno coge la espina presiona y jala pues se queda como con una cubierta tipo papel papilasia se llama eso es lo que caracteriza a astrocilindropuntia mientras que astrocilindropuntia no tiene cuando uno tiene esta cubierta en las espinas después las semillas son muy las semillas de astrocilindropuntia son muy parecidas a acumulopuntia su distribución del astrocilindropuntia prácticamente está a lo largo de toda la cordillera de los andes entonces prácticamente se distribuye en todo el Perú como vemos acá abajo esta es la parte de la flor vemos también otra característica una característica de las acumulopuntia son las hojas no podemos apreciar bien pero estas son son hojitas que si uno le hace un corte transversal se va a quedar viendo pues un círculo mientras que si uno le hace un corte transversal a una hoja de una perezca pues va a quedar viendo una lámina el género como lo punte dentro de la misma subfamilia se caracteriza por tener tallos con crecimiento determinado es decir no se llegan a alargar tanto como astrocilindropuntia generalmente son esféricos algunos un poco alargados a veces rastreros forman tienden a ser un arbusto tipo cespitoso tienen hojas rudimentales caducas muy chiquititas y principales que su fruto es seco también su distribución es un poco más sureño no es tan amplia como astrocilindropuntia y se puede encontrar en las regiones de Lima Ica Ayacurco Pumarequipa Mosquehuitano en este caso presenta una imagen como lo punte sepén no puedo identificarlo pero es de Ica y entrando a lo que es la subfamilia cactoidea o cactoidea esta subfamilia pues se caracteriza uno en uno porque no tiene hojas como en las subfamilias anteriores lo otro no tiene por ejemplo gloquidos los gloquidos son aquellas espinitas chiquititas por ejemplo en el caso de la tuna cuando la tuna no está muy bien limpia te quedan unas espinitas casi que uno no las ve esas son típicas solo de la subfamilia o puntioidea cactoidea no lo tiene y como primer género para lo que es identificación presenta el género armatocerio el género armatocerio pues tiende a ser plantas muy grandes yo he visto desde un metro y medio hasta tres metros más o menos de alto y se caracteriza justo por su nombre armatocerio armato porque da la apariencia de tener unas ramas armadas por estos segmentos una continuación de isereos bueno por la forma de los tallos que son cilíndricos entonces esta es una característica fundamental de este género es el único que tiene estos tallos armados que sale una continuación del otro y para complementarlo más presenta siempre unos frutos espinosos como vemos en la imagen también sus flores son espinosas sus flores en la mayoría de las especies son blancas salvo en una de las especies que es armatocerio raui y su distribución prácticamente es muy amplia se distribuye casi a todo lo largo de lo que es la parte occidental de la de la cordillera de los andes de tumbas hasta moquegua la única excepción como siempre en la biología la excepción es la regla solamente la especie armatocerio raui no presenta este estas constricciones tan marcadas no presenta a las justas una constricción que que da la apariencia de que no es este no está constreñida y también es la única especie que se distribuye en la parte oriental de los andes acá podemos ver esta foto que es este es un armatocerio robo y su especie valsense de la ciudad de balsas en la provincia de chichapoyas donde podemos ver claramente que no se forma es más una constricción que la formación pues de un de un artejo y acá vemos también su típico fruto espinudo sus flores son blancas nocturnas acá tenemos también al género neorraimondia también es un es un género solamente con una especia con tres subespecies descritas en el norte tenemos a la subespecie gigante en donde cuando me ven a mí a un costado y más o menos esta planta tiene tres veces mi tamaño yo tengo un metro sesenta de altura más o menos de su cuenta mientras que las subespecies que hay más al sur por lima por icas son subespecies pequeñas no son tan altas como las que tenemos acá en el norte y por eso también hay el nombre de gigante esta especie se caracteriza al igual que el anterior que el género armatocereus porque no hay frutos espinosos no tantos pero también son espinosos pero su característica principal es que son tallos muy gruesos si vemos acá la imagen y comparamos conmigo pues el grosor del tallo es prácticamente la de una persona y una característica fundamental también de este género es de que presenta es el único género que presenta género peruano que presenta que sus areolas tienen un crecimiento indeterminado año a año estas areolas se van elongando como podemos ver en la imagen inferior y año a año pues producen sus flores y sus frutos como vemos acá en la parte superior es una neorremón de arequipensis y bueno esto es lo fundamental siempre que veamos un cactus con estas areolas súper elongadas pues es neorremónimo y obviamente hay que también ver que estas areolas elongadas son en tallos viejos no tan viejos que hasta son niños y han perdido el color verde porque en los tallos nuevos las areolas están prácticamente a ras de la epidermia otro género muy sencillo también de identificar es el es el género melocactus el género melocactus bueno su nombre viene de la palabra melo melón o sea que significa un cactus muy esférico en donde su característica principal es lo que ven acá de rojito que es el cefale el cefale es una estructura especializada en donde solamente de esa estructura van a ser la flor y se va a formar el fruto en ninguna otra parte de las de la planta se va a hacer eso muy distinto al género anterior a los géneros que hemos visto de neorremondia de armatoceros estos tienden a sacar flores y frutos de cualquier tipo de aureola acá no acá se forma esta zona esta cefale que es una zona altamente especializada es una zona reproductiva también pues hay que ver que la planta que tiene cefale es la planta que ya está madura sexualmente si vemos acá la planta del costado de la del centro pues todavía no está totalmente desarrollada incluso no tiene esos cefale pero sigue siendo del mismo género en este caso acá estoy representando a Melocactus Bellavistensis su especie Onicocantus también de balsas su fruto es típico también chiquitito no sobrepasa los dos centímetros de diámetro carnosos ricos ligeras ideas al probarlo su distribución es muy amplia tumbas figuras prácticamente todo a lo largo de la cordillera de los Andes parte occidental y en la parte oriental solamente en la parte del norte por Amazonas por la libertad otro género también sencillo de identificar es espostoda y espostoda se caracteriza principalmente por tener también esta clase de cefalio pero como no lo tiene en el lápice este se le llama pseudocefalio o un falso cefalio y se le agrega la palabra lateral porque justamente se encuentra en la parte lateral de cada rama casi en la punta llegando a la parte apical de cada rama una rama también obviamente madura como es de esperarse en esta parte especializada se forman las flores y frutos como vemos acá en esta espostoda mirabilis que estamos acá donde esta es una foto tomada casi a orilla del río marañón donde vemos las flores que también son nocturnas y se forman unos frutos muy deliciosos que una vez alguien tiene la posibilidad de probar un fruto de espostoda este pseudocefaleo lateral llega a tener varios colores dependiendo de la especie blanco plomo acá vemos medio marrón y se ha formado por una lana se distribuye desde piura la mayeca la libertad pajamarta amazonas sanca y lima y caiguanoco la especie que acá está presentada se expostó a mirabilis y la que está acá a continuación se expostó a la nata su especie la nata está tomada en el refugio de vida silvestre la equipampa en donde vemos que esta pues tiene una flor un poco más grande unos frutos también más grandes a comparación de la especie anterior y la diferencia de la anterior es que este justo se llama la nata porque las areolas no floríferas que no están en el pseudocefaleo también producen lana a diferencia de la anterior que solamente acta las areolas floríferas que están en el pseudocefaleo zonas únicas mientras que el resto de areolas no lo presentan el género que a mí más me gusta es el género matucana tiene bastante potencial ornamental más o menos se describe que hay unas 20 21 especies su característica principal de estas matucanas a diferencia de los géneros antes mencionados es que estas sí son plantas pequeñas no son arborios son pequeñitos a lo mucho y las más viejas llegan en el hongar son un metro pero típicamente no sobrepasan los 30 centímetros su característica principal es esta presenta flores y frutos que se desarrollen en la parte capital de las ramas y los frutos secos como vemos en la foto no tiene nada de carnosidad y las semillas prácticamente quedan expuestas una vez que está madura la planta es una vez que está madura el fruto el fruto es seco y es deicente se abre longitudinalmente y las semillas se escapan entonces esas son las características principales del género matucano flor apical o subapical con un fruto seco y deicente por aberturas laterales es de muy amplia distribución desde Piura Lambriete Cajamarca Amazonas La Libertad Ancash Lima Ica Huano Coyacucha Arequita y Huancabelica todas son globulares salvo esta especie que es matucana floroticosa que está en Cajamarca es la única especie de matucana que tiene tallos cilíndricos todas las demás tienen tallos globulares y se tiene un tallo cilíndrico incluso cuando es una plándula cuando uno lo hace un semillero pues mantiene esa característica de ser un tallo cilíndrico muy diferente a otras especies que todos comienzan con plántulas globulares y unas que otras especies como matucana hany o matucana comacer con la que cuando ya son muy viejas llegan a tener un tallo cereoideo pero más es por edad que por que sea estructuralmente cereoideo otro género muy bonito y muy fácil de identificar también es el género epifilum como vemos acá está representando solamente en Perú tenemos una sola especie que es epifilum filantos o especie filantos es una foto de esta planta la encontré en Bóngara en Amazonas en donde vemos que es un típico tallo plano alargado son ramas muy alargadas pueden llegar hasta los 2 metros de largo son epifitas o litófitas o litófitas o sea crecen sobre árboles o sobre piedras sus tallos son aplanados y justo viene su nombre epifilum porque viene epi encima de filum de hoja cuando se pensaba este tallo que aparenta una hoja se pensaba que las flores nacían sobre las hojas pero en realidad son tallos esta es la verdadera flor del epifilum filantus es una flor muy distintiva es un tubo floral muy largo se va por los 18 centímetros 20 y remata en una en el en el periente muy con pétalo muy extendido lo que se le llama una flor de tipo hipocraterimorfa hay otros géneros también de cactáceos peruanas que presentan tallos aplanados pero epifilum se distingue por la flor una flor que es muy muy difícil de ver y solamente le he podido ver en cultivo no en campo porque dura una sola noche y esa es otra característica de las de las flores de los de los de las de las cactáceas de todas las cactáceas que son flores que si no duran una sola noche duran uno dos tres máximo cuatro días y las flores de los de los cactús las flores blancas generalmente duran una sola noche mientras que las las cactáceas que tienen flores coloridas estas tienden a durar entre dos a tres días ¿no? ¿por qué es que los cactús tienen unas flores tan tan efímeras? es porque bueno ellas justo lo que tratan es de el ahorro de energía ¿no? y el tener una flor el generar una flor el generar un fruto pues le manda un gran gasto ¿no? por ellas que no remedian en gastos y pues todas sus flores pues como les digo o duran una noche o duran tres días ¿no? y en el caso de las flores este la la diferencia de los colores es siempre que van a ver una flor blanca generalmente es una flor nocturna ¿no? y una flor colorida generalmente es una flor con antesis este diurna ¿no? y esto tiene su explicación más que todo por el por este porque el color blanco en la noche tiende a reflejar la la muy escasa luz que podría por ejemplo estar dando la luna ¿no? mientras que una una flor colorida en la noche pues no reflejaría muy bien la 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 poca luminosidad ¿no? entonces estas plantas nocturnas pues se se ayudan con el color blanco y también con el aroma ¿no? si uno tiene la posibilidad de oler una una flor blanca de un cactus pues en una noche huele muy bonito y para la mañana seis de la mañana ya está prácticamente cerrada ¿no? el género epifilum se distribuye prácticamente en toda la parte oriental de la cordillera en la parte baja Loreto Cajamarca Amazonas Jusco Madre Dios como Iwanucon otro género epífito también bonito para el cultivo es el género rixalis en este caso bueno acá dejo un link en donde en el número en el número quince de esta revista Cactus Explorer que se puede descargar de forma totalmente libre hablo sobre esta especie rixalis micranta encontrada acá en Lambayeque porque hasta ese año que creo que fue el dos mil quince pues solamente estaba registrada para Piura y la libertad pero también está en Lambayeque pues que obviamente está en medio de estas dos regiones ¿no? se caracteriza porque es una planta pequeña sus flores como ya habíamos visto en una foto anterior no sobrepasa el centímetro de diámetro sus frutos también son chiquititos casi traslúcidos y su característica es que tiene una ramificación acrótona ¿no? o que quiere decir esto que como vemos acá en esta foto de esta planta cultivada las ramas nuevas van a salir siempre del lápice de la rama antigua ¿no? es una característica fundamental del género rixal hay otros géneros también que son epífilos más o menos de este porte pequeño pero no tienen ramificación acrótona sino vasítona las ramas nuevas prácticamente salen no del lápice de la rama vieja sino de la base entonces por ahí hay una diferencia marcada ¿no? Ostalosa menciona que acá tenemos cinco especies de rixalis y bueno todos se distribuyen desde Piura a la Libertad a Cajamarca para lo que es rixalis migranta y el resto sí está para la parte oriental ¿no? Amazonas San Martín Madre de Dios Junín Puno Pústula Ya bueno y hemos con el anterior hemos terminado lo que es la parte de taxonomía uno de los cuatro puntos y en el segundo punto que es la distribución este es un cuadro que presenté para el congreso de Cactus del 2019 en donde quise hacer un resumen ¿no? un resumen del número de géneros de Caltaceas Perona por región está actualizado en 2020 y vemos pues que las regiones de Arequipe y Cajamarca son las regiones pues que tienen mayor número de géneros de Cactus de Cactus de Cactus Tienen mayor diversidad acá vemos en el gráfico en el mapa resumen pues tenemos Cajamarca que equipa con mayor intensidad de color rojo y bueno y le sigue pues este Cajamarca de Cucho Cusco Lima Lambayeque estamos por 16 géneros y tenemos pues las regiones con menos géneros pues que son Pascua Cayali Madre de Dios San Martín pues que tienen zonas de vida no tan propicias para los géneros de 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 Cactus pero por ahí tenemos unos unos parches como por ejemplo este parche de acá me parece que es Apurino en donde si los lados tienen un mayor color pues me preguntaba por qué de repente este tiene menos menos número de géneros así que a la par de esto hice pues lo correlacioné con las zonas de vida de cada de cada región en donde bueno podemos ver una correlación casi casi a la mano por ejemplo con Cajamarca 21 géneros de Cactus con 23 zonas de vida por ejemplo Amazonas igual 18 géneros con 17 zonas de vida pero hay regiones que no tienen esa relación tan estrecha como es el caso de Huancabelica 18 géneros pero tiene 31 zonas de vida o 1 solamente 8 géneros registrados con 21 zonas de vida entonces también no lo puse este dato pero también aquellas regiones con mayor número de géneros son aquellas regiones en donde yo pude encontrar mayores referencias bibliográficas mientras que encontré 1 o 2 referencias bibliográficas en lo que era Pasco Ucayali unas por acá Huánuco también no sé qué quiere decir esto que en realidad pues esto es un cuadro de resumen de una revisión bibliográfica más no de lo real porque lo más probable es que Huánuco no tenga 10 por ejemplo en el caso de Huánuco no tenga 10 géneros sino que tenga más porque tiene mayor número de zonas de vida bueno según el cuadro anterior pues también acá podemos más o menos ya decir que en qué regiones podemos tenemos que intensificar lo que es la parte de conservación Arequipe Cajamarca pues habría que tener mayores mayores mayor mayor conservación de las plantas porque bueno en el caso de las trastasis pues ahí se distribuyen más género luego también les presento por último un tercer cuadro para terminar con distribución en lo que es el número es el número de regiones donde se distribuye cada género entonces acá vemos qué género se distribuye en más cuáles son a nivel de Perú pues los géneros Opuntia Browninja y Tricocerius son los géneros que están se distribuyen en 16 regiones son de muy amplia distribución a nivel de regiones en el Perú mientras que hay géneros que son muy limitados como en el caso de Tefrocactus acá está un Tefrocactus que bueno encontró el ingeniero Daniel por Moquegua si no me equivoco Eulishnia que es solamente hay una sola especie que se distribuye en Arequipa Estrofocactus que solamente está distribuido hasta el momento en Loreto y Samapate Serevos que estaría pues en esta cuenca del río Purimán que serían los géneros con una distribución muy limitada y habría que cuidar justamente esa distribución porque si se pierde si iba a perder pues perderíamos un género para Perú y entrando lo que es el uso el uso que le da el hombre por eso pongo entre paréntesis la etnobotánica porque no voy a tratar lo que es la parte ecológica de las factacias los usos de las factacias que le da el hombre pues proviene desde épocas prehispánicas en las culturas incaicas preincaicas bueno le han dado usos como a nivel de fruto de los usos frutos de agiosereo las espinas bueno se han encontrado en suelos de pesca y se identificó que podría ser de podría tratarse de norrimonar equipencias porque esta especie botó unas espinas muy pero muy grandes más o menos creo que hasta ahí puede llegar los 18 centímetros el largo de las espinas han utilizado también la lana del pseudocefaleo de las postodas y bueno los que estamos en el norte pues no hemos crecido con esto el uso de de este brebaje hecho con San Pedro gracias a su metabolito secundario que es la mescalina para uso en rituales mágicos religiosos por nuestros chamanes principalmente por acá en Ferreñafe en figura más información de estos usos pueden encontrar en esta bibliografía Fernández y Rodríguez del 2007 y hasta el día de hoy el San Pedro pues como parte de nuestra cultura no podemos negarlo ni tampoco podemos limitar el uso ancestral tanto así que bueno hasta el día de hoy pues el San Pedro pues se sigue utilizando de repente los brujos lo utilizan pues para el ritual mágico religioso para hacer estos brebajes pero la gente todavía lo sigue poniendo fuera de sus casas y esto es por el método de que si tienes un San Pedro afuera y algún extraño quiere entrar en tu casa el San Pedro te va a silbar y te va a alertar y esta tradición pues la la tradición de poner un San Pedro fuera de la casa pues no solamente la he visto en casas de la parte de Salto Andina sino también acá en la costa incluso yo pasándome por Pimentel que es una zona un balneario acá de la que pues hay casitas que tienen su San Pedro afuera también y hablando de lo que es de los usos actuales de las casas y eso en donde yo me he desarrollado un poco más es en el uso ornamental como como primer uso donde bueno el género lo vive matucana oroya pues para mí son los géneros bandera porque un planto muy pequeño acá podemos ver solamente plantas del género matucana donde vemos matucana mirencata una flor rosa matucana weberbowery de flor anaranjada matucana maizoneor de flor roja y anaranjada también en donde la ventaja de esto es que son plantas pequeñas al menos en estos tres géneros lo vi y pueden ser fácilmente cultivadas en una maceta de 10 por 10 centímetros o sea que quiere decir que en una mesita de un metro un metro cuadrado podemos tener 100 especies ahí otro uso actual que se le está dando a las cactáceas es este el uso como como fruta una fruta comestible se describe pues en el sur está el el fruto zancayo del correcaltus brevistilus ya conocido la tuna o punta picocínica que es una especie introducida acá al Perú porque en realidad es una especie de Norteamérica la pitahaya de género selenicereos que podemos ver acá esta pitahaya que este es selenicereos megalanto y este es un selenicereos híbrido ambas se venden lo pueden encontrar muy bien ahora actualmente pero yo prácticamente lo he comido del fruto cuando estaba por Chachapoya trabajando es un fruto muy delicioso yo le recomiendo siempre probar los frutos de pulpa blanca porque son los más dulces mientras que la de pulpa pulpas oscuras tienen un sabor un poquito más jabonoso incluso allá tenemos un ingeniero nacional que es el ingeniero Rudy Cruz que lo pueden buscar en Facebook con su página pitahaya de Perú donde él ya está viendo la parte agronómica de más o menos ya 16 a 18 variedades de estas pitahayas alienicereos en donde es un gran potencial ¿no? Monbilia en realidad yo lo he tomado acá más por consejo y por un comentario que me hizo el doctor Guillermo Pino de Lima que me dijo que bueno por allá él se ha dado cuenta que las monbilias que crecen en el jardín el parque de las leyendas pues tienen un fruto delicioso entonces de repente también es un género que puede tener potencial como un fruto comestible los otros disculparán pero no tengo fotografías de los otros usos disculpen pero lo menciono también se utiliza la punta para en ella cultivar la cochinilla y la cochinilla se trae este colorante la grama que se utiliza bueno para colorar textiles para bebidas también se utiliza actualmente la madera de algunos captos como armatocereos como correo captos para hacer palos de lluvia esto ya ha sido tomado por un ingeniero de de Yacucho que se explayaba bastante en artesanía de estos de estas captas de esta madera de captas como clarificadores de agua hay un artículo de una mexicana que habla pues de estas ramitas de bueno ella hace sus experimentos con el género opuntia puede ser utilizados se hacen se trocea a la opuntia y si tienes un agua pues turbia que no se alimenta pues remojas estas estas ramitas los agitas por el espacio de un minuto saca las ramas y vas a ver como luego estas impurezas que estaban que no sedimentaban luego todo va a sedimentar abajo y va a clarificar el agua esto me pareció muy curioso me hubiese gustado más adelante de repente algún experimento para esto pero cuando estuve en Chachapoya veía el tema de lo que era calidad del agua y justo una trabajadora pues de un pueblito quedaba por balsa me hizo este comentario que ellos también utilizaban pues una cactácea por ahí de hábito cilíndrico o serioideo y que cuando comenzaba estas épocas de lluvia y el agua venía muy turbia y su sistema de purificación de agua no se daba abasto para clarificar el agua pues iban a utilizar cactus de la zona para clarificarlo y como último uso actual que se le da a las cactáceas es como cerco vivo he visto generalmente plantas de pitahaya o salinicereos que lo ponen como un cerco por las espinas para impedir que entre animales que entren las personas y a la vez pues cuando llega la época de floración fructificación pues de ahí mismo sacan la pitahaya le dan doble uso a los salinicereos y entrando como último punto a lo que es reproducción bueno aquí en el SABLAB tiene un tengo un vivero de plantas un vivero de reproducción de propagación de plantas ornamentales debidamente certificado por SERFOR tengo más o menos 94 especies en mi reproducción tengo mi plantel genético también también que está registrado entonces de ahí pues he podido sacar bastante experiencia en la producción de cactáceos generalmente las cactáceos pueden reproducirse de una forma asexual y sexual la asexual como ocurre en otras plantas pues es por desquejes lo ponemos en rezar podemos decapitar de repente una planta que no produce ramas lo decapitamos y hacemos que pierda esa dominancia apical y de pronto la planta decapitada va a comenzar a producir bastantes ramas los injertos también así como se hacen injertos en otros tipos en otras familias de plantas también se hacen las cactáceos y las cactáceos tienen la ventaja del injerto de que no hay ese rechazo esa incompatibilidad a pesar de que tú puedas agarrar distintas especies que incluso no pertenezcan ni al mismo género ni a la misma tribu ni a la misma subfamilia tú puedes agarrar por ejemplo una tuna y la injertas con una matucana y pega normal o viceversa puedes agarrar de repente un san pedro y encima le pones una tuna una tunilla silvestre y pega también no hay incompatibilidad se puede insertar todo contra todo en cactáceos salvo en perezca no he visto insertos en género perezca o alguna especie de a su familia perezcoide y me parece más que todo es porque no es suculenta y es leñosa ¿cuáles son las ventajas y desventajas? bueno entre la reproducción sexual y la sexual solamente es por semilla hacer semillas de estos semilleros que voy a explicar detalladamente más adelante ventajas y desventajas bueno para la reproducción sexual la ventaja es que requiere muy poco tiempo puedes adquirir ya una planta muy ramificada le cortas las ramas e inmediatamente ya podrás tener un montón de plantas bebas mientras que en la reproducción sexual por semilla más bien el tiempo es una desventaja porque si es cierto que pues de cada semilla de un lote de cien semillas de repente puedes tener de cien semillas te puedes pegar con 90 80 o 50 plantas o plántulas que va a requerir un tiempo mucho más grande para después poder comercializarlo de 3 a 4 años porque las cartas son de un crecimiento muy pero muy lento otra ventaja en la reproducción sexual es que no requieres de mucha experiencia simplemente cortas dejas secar dejas secar muy bien la herida en una o dos semanas y lo pones en sustrato y ya está mientras que para la reproducción sexual sí necesitas experiencia para poder hacer estos semillas tanto así que bueno que ya me he demorado más o menos uno o dos años para llegar a tener un protocolo estándar para la producción de semillas en cartasia otra ventaja en lo que es la reproducción sexual solo se requiere un individuo para para que puedas tener varios ejemplares mientras que en la reproducción sexual no en la mayoría casi todas las especies de cartasia no son autofértiles entonces no requieres más un individuo para poder hacer la polinización cruzada y poder obtener fruto pero cuáles son las desventajas no desventajas en la sexual pues el alto precio porque una planta ya grande tú quieres tener comenzar de repente un negocio en cartasia y quieres hacer reproducción solamente sexual necesitas tener comprarte una planta con varias ramas generalmente eso te va a costar más y vas a encontrar poca variabilidad porque la reproducción sexual vas a tener prácticamente clones mientras que todo es todo lo contrario para la reproducción sexual la reproducción sexual es de bajo precio porque las semillas pues tú lo vas a encontrar desde una semilla a 10 o 20 céntimos las más caras que yo he comprado o que he llegado a adquirir es un sol por semilla pero a comparación de que te compras una planta ya grande que te puede costar pues 20, 30, 40, 50 soles pues es un precio muy bajo ¿no? Otra ventaja de la reproducción sexual es la gran variabilidad que uno puede encontrar dentro de tu semillero una gran variabilidad dentro de la especie flores que no solamente de repente en matucanas usualmente puede ser roja pero puedes encontrar naranja un rojo condenso un rojo muy bajo puedes hacer híbridos en reproducción sexual lo que no puedes en reproducción sexual porque el injerto no son híbridos simplemente es una técnica que le ayuda a crecer más rápido a la planta que vas a injertar ¿no? Y otra ventaja de la reproducción sexual es que puedes encontrar la aparición de formas espontáneas ¿no? que son las formas tanto tanto crestados monstruosos pueden aparecer variegados también que es un plus para para la parte comercial ornamental hablando yo un poco de lo que es reproducción están los esquejes ya no voy a hablar de lo que es corte y esqueje ni decapitación en el caso de los injertos pues vemos acá una de las técnicas que yo utilizo el injerto es un tema muy grande voy a tocarlo muy superficial cuando uno corta una cactácea puede ver los ácidos vasculares en forma de un círculo ¿no? y lo que se busca al hacer un injerto es como se ven acá en la parte inferior de estos dos círculos es que hacer que estos vasculares tanto del porta del porta injerto o el que va a ser el porta injerto como de la planta que va a estar encima que se intersecte ¿no? no es necesario que se intersecte perfectamente ¿no? o sea que vaya círculo sobre círculo porque esto generalmente no se da porque la planta la planta que va en la base generalmente nos hace los colores muy y la planta que va arriba nos hace los colores es muy corto entonces lo que se busca es que al menos hay una intersección como se ve en esta parte gráfica ¿no? luego hay que hacerlo de una forma muy rápida porque todo el tejido siempre tiene que estar fresco no pega tejido seco ni bien uno al corte inmediatamente tiene que pegarlo y la sujeción que yo utilizo es por ligas ¿no? porque conforme van pasando los tiempos este tejido como es muy pernoso va pasando los días el tejido se deshidrata y la parte apical como que se va hundiendo ¿no? y si uno utiliza ligas esta liga siempre va a estar apretando por más que se hunda la parte del injerto mientras que si uno utiliza de repente una bolsa o un material que no es elástico pues de pronto puede dejar de haber presión y se puede caer el injerto ¿no? el injerto son de varios tipos uno es el que les he mostrado este también es otro este es muy rudimentario en donde vemos acá una rama de selinicereos o una pitaya con sus típicos tres ángulos y arriba yo he injertado pues una rama de un epifilum un epifilum híbrido en donde simplemente hice pues le saqué a manera de de punta este epifilum y prácticamente lo incrusté en el selinicereos y lo sujeté simplemente por una espina ¿no? y funciona ¿no? o sea no solamente es como muestro en la parte inferior izquierda la forma de ser injerto ¿no? hay muchas formas de ser injertos en captura en la posición sexual pues el injerto no solamente se da de una sola una sola planta por ejemplo esta es una ramita de un ayocerio en los espinos que difícilmente te crece sobre sus raíces rara vez te producen raíces la única forma de hacerlo crecer es injertándola y lo que hice fue trocearla ¿no? lo trocede totalmente y cada uno de esos trozos obviamente en cada trozo la tabe verde que todavía persista los ácidos populares y los puse con todas estas plantitas ¿no? acá la planta que utilizo como porte injerto es un ferocactus originario de Norteamérica pero me cuenta que el ferocactus va muy bien en plantas pequeñas mientras que el amper o tricocerios va muy bien como como porte injerto pero para plantas más grandes ¿no? la reproducción sexual a través de semilleros una vez que le agarra ya la la maña entre comillas de hacer semilleros pues no hay nadie quien te pare acá hay ocho semilleros fotos de matucana hueveloa uri forma flamea de ayocerios repe de tricocereos peruvianos o del San Pedro y es muy fácil ¿no? estas plántulas estas son macetas de nueve por nueve centímetros y las plántulas más o menos tienen entre año y medio y dos años más o menos para que ustedes vean que no es de la noche a la mañana para que salga ya una plantita de más o menos tres o cuatro centímetros a veces pasa tres años la más rápida cuatro o hasta cinco la más lenta la técnica que utilizo es muy sencilla como ustedes pueden ver acá estos estos tubos de ensayo plásticos que creo que están cincuenta céntimos no es un tupper también cincuenta céntimos una bolsa cualquiera el tupper siempre tiene que estar con sus agujeros en la parte inferior para el drenaje yo dejo remojando las semillas de las factacias más o menos 24 horas lo ven de forma con un color rosadito porque yo sí utilizo fungicidas y luego le pones un material drenante en este caso me parece que es una piedra volcánica pero pueden poner también por ejemplo piedras de carbón le ponen el sustrato en el sustrato si yo utilizo solamente sustrato comercial probé muchos sustratos incluso sustratos caseros pero me fue muy mal porque como ustedes ven en la parte inferior una vez que son puestas las semillas hay que ponerlas de forma secada estas son tapadas regadas con agua con fungicida y luego son embolsadas entonces como se dan cuenta acá hay una muy alta se queda una muy alta humedad yo lo mantengo así embolsado por un año año y medio solamente abro una o dos veces cada mes el semillero para ver si está húmedo porque eso tiene que mantenerse 100% húmedo entonces como se imaginarán es tanta la humedad que yo siempre debo de regar con fungicida y como tal pues yo utilizo un sustrato de primer uso un sustrato comercial porque cuando he utilizado el sustrato casero siempre siempre se me formaba este por la alta humedad se me formaba hongos se me formaba bastante musgo también una capa verde y terminaba matando los factos mientras que estos sustratos comerciales que comencé a probar pues vienen totalmente cerguizados y tenían menos mortandad como les digo en la parte inferior permanecen embolsados no a luz directa siempre luz filtrada o luz indirecta y permanecen ahí un año año y medio así como se muestra en la foto estos tienen en la de arriba tiene un año en la de abajo tiene casi dos años y recién acá le doy su primer trasplante y incluso en el primer trasplante vuelven a una bandeja que ya tiene una bolsa pero ya no tan hermética así que durante sus tres a cuatro primeros años de vida al menos con mi técnica las cartaces están prácticamente un 100% de humedad después de de este tiempo recién ahí ya los pongo al interterter y poco a poco voy adaptando ya a una un ambiente más más árido que es propio de ellos no es propio de las plantas adultas porque como estamos viendo una planta una planta pequeña pues necesita sí o sí bastante humedad en la reproducción asexual pues surge lo lo que vemos en esta imagen hay apariciones de forma hay apariciones de plantas variegadas plantas crestadas monstruosas plantas inermis o plantas que no tienen espina y que son estas formas pues acá vemos un ejemplo de una planta crestada donde vemos acá un semillero en la parte superior hay unas plantas de mombilla infiltradas pero en la parte de abajo es un semillero de matucana tuberculata en donde bueno ya ahí va el ojo el ojo de quien cultiva vista planta un poco diferente esta ya es una cresta es una cresta no es más que una planta que ha perdido la planta normalmente en matucana pues tiene solamente crece el ápice y el ápice tiene un punto de crecimiento y de ahí va creciendo de forma alargada este centro este ápice es prácticamente un punto de crecimiento mientras que en las crestas ese punto se pierde y se forma una línea entonces simplemente agarré esa plantulita que no pasaba de mi uña también de un centímetro de de diámetro y lo inserté sobre este periocaltos pequeños y al día de hoy está la planta que está de esta forma entonces el inserto no solamente ayuda a la reproducción asexual sino también asexual porque estas plantas que tienen estas formas variegados prestados monstruosos tienden a desaparecer porque son plantas mutantes entre comillas son más débiles que las plantas normales y solamente la única forma de perpetuar es en el cultivo y generalmente un interno por eso es que es difícil de ver una planta con estas formas en naturaleza yo he visto plantas muy poquitas plantas variegadas y que estadas en naturaleza habrán sido dos veces una de cada una de todas las de todas las que salta el tambor la única forma de perdurarlas es en el cultivo como reproducción dejo también estas solamente a manera de ejemplo no se ha hecho nada en lo que es mejoramiento genético convencional de capturas y mejoramiento genético convencional no involucra nada de de transgénico no involucra nada de de técnicas altamente o tecnologías altamente avanzadas simplemente es la selección en este caso pues quise probar que pasaba si cruzaba esta plantita de acá inferior la de flor blanca que es un que me da o serios de dicienos de caja marca con esta canamiliencata que no disculpen pigmeos aéreos de arequipa de flor blanca y nocturna solamente de una noche con con esta matucana mirencata de caja marca que es mucho más grande y de flor colorida y obtuve esta planta de en medio esta planta es un híbrido de la F1 donde haciéndole un análisis muy muy somero pues el tamaño de la planta fue un tamaño intermedio entre los dos entre matucana y pigmeos aéreos la espina pues salió más tirando a la planta de pigmeos aéreos el color de los pétalos pues salió de de la matucana luego el fruto el fruto salió de pigmeos aéreos pero este digamos así es como comienza un trabajo de mejoramiento yo más que todo vengo desde un punto comercial porque si es cierto que muchos de mis de las personas que yo conozco aficionados al híbrido de los cactus les gustan pues las especies puras las especies puras también son muy importantes para después hacer una reintroducción de la planta en caso de una deforestación pero hablando de un punto de vista comercial pues va a llegar a un punto de repente donde si uno como como productor pues reproduce a gran escala especies puras va a llegar un momento en el mercado se satura y hay que darle nuevas alternativas a los compradores incluso si uno comienza a desarrollar estas plantas híbridas pues ya ya dejas de de que ver que el comprador que a veces por el afán de comprar de tener en su colección plantas comienza a saquear porque de repente son plantas ya muy caras y saquear de repente solamente el pasaje que te cuesta ir y venir al cierre y tú le vas presentando plantas mejoradas y ya deja de ver plantas de campo y ya comienza a ver plantas cultivadas como se dan cuenta que esta es una planta que prácticamente tiene formas intermedias entre pigmaeoceros y matucana yo le he bautizado como un híbrido pigmaeocana que es un híbrido prácticamente intergenérico y yo no me pienso quedar en la F1 si no quiero hacer una F2 una F3 y ahí ir seleccionando de repente hacer retrocruces con alguno de los parentales y hacer de repente que ya no vea como una característica intermedia sino que vea de repente un típico pigmaeocero deudrilisiano totalmente típico pero simplemente lo que cambia es el color de la flor entonces así se puede hacer muchos híbridos aprovechar las diferentes tonalidades de colores que hay en matucana en lo vivia hay en borsicatos y comenzar a hacer híbridos y aprovechar quienes han aprovechado esto al máximo más bien son los japoneses son los tailandeses son los chinos un poco menos los europeos y como había mencionado al comienzo los cactus son americanos entonces prácticamente quienes hay que aprovechar son los extranjeros y las personas que tenemos que disponemos de estas plantas prácticamente los olvidamos todo porque simplemente crecen a nuestro costado mientras que ellos los asiáticos europeos ven a estas plantas más o menos al mismo nivel que las orquídeas son plantas exóticas soy también administrador de este blog en Catechia de Perú donde pueden encontrar muchas más cosas de lo que es cultivo va mucho más detallado les invito a este a este blog pueden entrar por internet todo mi trabajo que vengo haciendo desde el 2007 hasta la fecha no lo he hecho solo siempre han habido investigadores que me han apoyado no puedo dejar de mencionar a Mónica Arataki Natalia Calderón Nelson Cienza Guillermo Pino Daniel Montesinos Carlos Ostalosa Graham Charles Washington Galliano Rob Bregman Paul Hoxell George Ode Wolfgang Stappic investigadores que muy pocos los conozcan personas la mayoría simplemente bastó en escribir un correo y me respondieron muy rápidamente y con mucho más de lo que yo les había pedido esta es una referencia de algunas de las bibliografías que he utilizado ahora muchachos si hay chicos que están estudiando pues están en pregrado pues ahora estamos acuérdense en la época de la de la información ahora toda la información está libre todo está en internet ya no hay nada nada cerrado muy poco es de paga y si es de paga escriban en los investigadores siempre responden inmediatamente como agradecimiento bueno me despido con esta plantita con esta flor de estas matucanas orientiacas es una planta que rescaté de Incahuasi que la habían prácticamente una de las últimas matucanas años anteriores yo había estado lleno y esta flor esta especie está metida en la ciudad ahora ya no hay porque simplemente la han sacado para ver caminos para para ampliar carreteras para zonas de cultivo y bueno yo la pude rescatar ahora forma parte de mi plantel genético está debidamente documentado en en Cerford y la planta del costado este disculpen es la F1 de esta plantita recién este año después de 5 años pudo dar su primera flor la pude polinizar así que el día de hoy ya tiene su fruto contenidos que van a ser parte de la F2 y eso es parte de la de la propagación y conservación que vengo haciendo agradecer por todas aquellas personas que me han escuchado creo que me han explayado mucho hay mucho más por ver también agradecer a la audiencia y esperar que todos estén viendo salud cuídense mucho reguárdense muchas gracias agradecerte a ti Jorge por haberte dado tiempo para poder participar en este evento organizado por la facultad del herbario y el museo de la universidad de Roriz Gai vamos a ver si hay algunas preguntas en chat bueno alguna pregunta sobre la ubicación de tu vivero pero ya lo dije igual acá puedes dejar la dirección el biólogo Luis García tenía una pregunta Luis ¿estás conectado? Luis ¿puedes hacer tu pregunta? Hola ¿escuchan? si adelante ¿qué tal? ¿cómo estás amigo? amigo Jorgito un gusto saludarte y escucharte por tu ponencia digital sobre el Perú bueno con Jorge hemos tenido también algunas experiencias en búsqueda de cactus en Lambayeque hace algún tiempo atrás y hemos ciertos tramos a veces para encontrar algunos saludos por la Quipampa y hemos quedado pendientes todavía la búsqueda bueno Jorge yo quería hacerte una consulta sobre la parte ecológica de los cactus más o menos que podrías hablarnos al respecto brevemente porque sé que es un tema bastante complejo un saludo cordial para ti Jorgito y 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 ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, disculpen. Agradecer a Luis, colega que me invitó hace muchos años a participar de una salida en la equipambo muy fructífera. Bueno, para responderte un poco sobre tu pregunta, la parte de ecología de las factuaciones, una familia poco estudiada y poco representada en los herbáreos, porque es muy difícil, ¿no? Bueno, había una investigadora, no me acuerdo si era del equipo de Moquegua, pues, que había visto que principalmente estas flores grandes de las factuaciones, las que tienen flores blancas, nocturnas, que están representadas en los géneros, por ejemplo, Tricocereus, el Sanpero, en Huévaro, Grosereus, en Armatocereus, entre otros, son polinizadas netamente por murciélago, ¿no? Entonces, la familia cactácea tiene la mayor representación de plantas con carácter quiroterofílico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que estas especies, grandes especies arbóreas de flores blancas, pues, fueron un papel fundamental para nuestros murciélagos, ¿no? Si comenzamos a, si no nos cuidamos, si comienzan a disminuir su número, pues, tomen en cuenta de que los murciélagos nectaríboros, pues, van a desaparecer, ¿no? Otra, otra de las funciones, pues, este, en el caso de las matocanas, son plantas muy pequeñas, casi cerradas de suelo, sus semillas son acarreadas por hormigas. Entonces, las hormigas, pues, las utilizan, este, se llevan las semillas, no específicamente para comer las semillas, sino para comer la parte que los envuelve a veces, ¿no? Que es, este, a veces tienen una envoltura, este, oleosinosa. Entonces, por ahí cumple una función también con las hormigas, y bueno, las, entre las flores coloridas, tubulares, medias, medias, este, inclinadas, pues, son netamente, este, polinizadas por colibrí, ¿no? Entonces, su función, pues, de ellas no solamente, pues, este, los polinizadores no solamente son aves, son insectos, son mamíferos como los murciélagos. Muchas de las plantas grandes, las arbóreas, pues, llegan a trabajar como plantas nodrizas para las pequeñas plantas que están bajo su fusta, ¿no? Y hay, y hay, y hay muchas más, este, funciones, ¿no? Solamente por mencionar algo. Gracias, Jorge. El doctor Leopoldo Vázquez también me estaba consultando. Doctor, ¿se encuentra conectado? ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, adelante. Don Jorge, primero. Primero, es tu tema hermosísimo, y sus fotografías. Entonces, para la astronomía, quien no toma buenas fotografías o no dibuja, no puede entrar en la astronomía. Antes era el dibujo, ahora ya es la fotografía que nos ayuda bastante, y sus fotos son, pues, admirables. Les felicito por el trabajo. Yo solamente quiero comentar unas cositas. Miren, el bosque de Neorraimundia más grande que hay en Lambayeque está en Hoyotún. No sé si lo conoces o Cerro de Hoyotún. Completamente lleno de Neorraimundia. Y la gente de Hoyotún no sabe qué hacer, alguna industria, dicen, porque están llenos de ese cacho. Y otro, en ese sitio, hace unos 60 años, no sé qué especialista vino, con el doctor Ferreira, y contaron un cacho que tenía, usted sabe que esos cachos en los bordes que tiene por cada año, da una flor, y sigue hasta la punta, ¿no? Y contaron 900 nudos, o sea, un cacho de 900 años, un gigantón de 900 años. Otro caso, este, opunte a su bulata en la sierra, no sé si ha visto, se utiliza de cerco. El cerco más común, que se usa hasta 3.000 metros a nivel del mar, es esta opunte a su bulata, que le decimos allá a Caracasio, y se pone inclusive en las bordes de las casas, en lugar de alambrada, para que no entre la gente, porque es bien temido, ¿no? Y otro, la espostoa, ¿no? No sé, ahí creo varias especies, ¿no? Ahí por el marañón hay una muy bonita en balsas, pero lo juntan la lana, ¿no? El nombre, lo que más llama la atención aquí, en la tan grande, le llaman lana piscolla. Así el nombre, lana piscolla, y hacen colchones y almohadas. Y es muy suave, ¿no? Ahora, el problema es que a veces sale con espina, con poquito de espina, ¿no? Y no lo pueden escoger totalmente, pero se usa bastante para colchones y almohadas. Se vende en un mercado mochoqueque. Y finalmente, usted dice de ripsalis. Yo he visto, por lo menos, no me he dedicado a la especie, pero he visto, ¿no? Uno, yendo por el río Motupe hacia arriba, hay un bosque de palos grandes, que es un relicto, tipo bosque montano, se llama... Y ahí hay un ripsalis largo, de más de un metro. Y las tunitas que quedan como frutitos son bien chiquitas. Y yendo por el río... El río Chancay, arriba, de Ninabamba, más arriba. O sea, casi a 2.600 metros hay una... Hay un merón muy característico y ahí hay un ripsalis, que tendrá unos... No llega a 40 centímetros. Es cortito. Pero los frutitos que tienen las tunitas son el doble del del otro lado. Bueno, le doy solamente información para que pueda... Y tengo fotografías de eso, ¿no? Pero puede... Le doy la indicación. Ojalá sepa las especies. Gracias. Gracias, doctor Lopoldo. Usted ha sido también mi profesor en pregrado. Bueno, yo terminé en el área de microbiología y parasitología. Pero siempre la afición o la taxonomía, el cultivo de los cartos, siempre me arrastra, ¿no? Sí, pues usted, bueno, tiene mucha más experiencia en un campo que yo me imagino. Muchísimo más, más grande. Sabe también bastante de lo que son los usos que le da a la población. Y efectivamente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de lo que es rixales, de la segunda especie, no sabría decirle que sabría que ver las fotos. La otra que está por Motupe, la he visto por Salas, incluso también está en la Quipampa, es rixales micranta, ¿no? Que es de la foto de las que he mostrado. De lo que usted habla sobre espostoa, sí utilizan, pues, ese, la lanita del pseudocefaleo justo para rellenos. Incluso también, esta lana también es utilizada por los colibrís para hacer sus nidos. Tanto así, pues, que yo tengo un espostoa lanata con su cefaleo y cada verano, pues, viene un colibrí. Me supongo que es el último colibrí, viene y se lleva la lanita, ¿no? Y en la literatura también se ha mencionado eso, ¿no? Que se la lleva para hacer sus nidos. Con respecto a la Raimondia, sí es un cactus muy grande el que crece acá en el norte, ¿no? Como decía, el que crece más al sur, en Lima, hacia el sur, es una de la Raimondia muy pequeña. Son subespecies distintas. Entonces, habría que ver qué uso se le puede dar a los frutos, ¿no? Porque en realidad son frutos coloridos. De repente se puede sacar algún colorante para teñir alimento, teñir en ropa, ¿no? Algún textil, ¿no? Muchas gracias por su aporte, ¿no? Bien, doctor. Muy bien. El doctor Daniel Montesinos tenía una consulta, bueno, dos consultas. Adelante, doctor. Sí, Jorge, como siempre, un gusto. Felicitaciones por tu fantástico trabajo, investigación. Y lo que estás haciendo también con tu vivero. Me encantaría visitarlo cuando esté en Lima. Tengo dos... Sí, un chiclayo este, Daniel. Hay chiclayo, pero... Sí, pero cuando gustes, encantado que te reciben. Ya, genial. Sí, 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 bueno, que pase todo esta... Lo que yo me imagino que el próximo año recién vamos a poder reablar. Lo de cambio. Sí. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con el tema del surfor y los permisos y todo esto? Cuando vemos que invaden un terreno X persona, se bajan todas las plantas que hay en la loma y ahí se incluye tanto arbustos como cactus. Y no existe fiscalización. Entonces, y también, por ejemplo, al momento, de manera contraria, al momento que uno quiere establecer un jardín botánico con cactus, rescatar especies, es todo un lío, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer o es que hay una nueva forma con el surfor de poder acceder de una manera un poco más fácil para poder solicitar este tipo de permisos, ¿no? Con fines de crear jardines botánicos. Y mi segunda consulta es sobre Neowerdermania, este género que ocurre en Moquehuatacna, que para mí es muy complejo porque no estoy tan de acuerdo con la Neowerdermania chilensis peruviana. Bueno, sería muy interesante hacer un estudio ahí muy detallado de las flores y frutos porque las poblaciones del norte de Moquehuatacna, por ejemplo, tienen flores rosadas, mientras que las del centro son color beige amarillo. Y hay diferencias en las espinas, ¿no? Entonces, yo creo que hasta se podría describir ahí o hacer una revisión de ese género para Perú. Eso sería interesante. Y una última cosita aprovechando. ¿Aceptas a Irampoa como un género válido o mantenemos tu nilla? Gracias, señor. Gracias, Daniel, por tus preguntas. Son tres. A ver, bueno, la primera sobre Surfor. Surfor es una entidad del Estado, pues, que va a velar por todo lo que es la... La planta silvestre. Los cactus más o menos están a la par que las orquídeas. Tienen una reglamentación especial por lo mismo que están en peligro, son difíciles de reproducir, que son muy... De forma muy lenta, ¿no? Hay que recordar que como entidad del Estado tiene bastantes limitaciones. Yo también ya les planteé en alguna oportunidad, incluso en el Congreso del 2015, qué hacer, pues, cuando uno va a campo y ve, pues, que estas... Que las personas, pues, van depredando, van haciéndole el cambio de uso a la tierra y obviamente con... No le hacen el cambio de uso por maldad, ¿no? Sino simplemente necesitan comer, ¿no? Entonces, como tal, necesitan ampliar su terreno agrícola. Y el desconocimiento hace que, bueno, pues, todas estas plantas sean, este... Echadas, quemadas, este... Tiradas prácticamente a la basura, ¿no? La persona de Serfort, este, lamentablemente, me dijo de una forma muy fría, ¿no? Me dijo, bueno, a las reglas o las leyes en aquel entonces, que era 2015, pues, me dijo textualmente... Bueno, la ley dice que está prohibido la tenencia, el transporte, el cultivo sin autorización, con pena de cárcel, ¿no? Entonces, este, yo lo miré y cuando ya no le quise decirle nada, le dije, bueno, pues, entonces, ¿qué puede hacer, este, el conservador, no? El conservador que está en el campo, que de repente ha pasado dos o tres días en el campo y que de pronto se impone por estas plantas tiradas, ¿no? Y a partir de ahí, como que cambió un poco la mentalidad, este, no solamente es ir y rescatar las plantas, sino es, este, hacerlas conocer, ¿no? Y como tal, pues, me quedó la experiencia de que una vez estuve en Inkahuasi, justo tratando de buscar estas últimas especies de matocana, las últimas ejemplares de matocana orientiaca, pero del mismo pueblito, me contacté con una persona de la municipalidad y muy, muy gustoso me dijo, vamos a mi terreno, y yo he visto esa planta, ¿no? Entonces, conforme íbamos caminando en su terreno de cultivo, me acuerdo que él iba arrancando plantitas, este, no, 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 no conozco mucho de las herbáceas, pero, y, me llamaba la atención porque arrancaba una Echeveria, una Echeveria, que después la determinamos como Euriclomis, la arrancaba y lo tiraba, ¿no? Arrancaba y tiraba, entonces yo le preguntaba que por qué hacer eso, y me decía que en realidad no tenía función y no tenía ningún uso, ¿no? Entonces, conforme íbamos buscando a la matocana y nunca la encontramos, ya no había, pero yo le iba hablando, ¿no? Le iba diciendo, iba tratando de inculcar el conocimiento, ¿no? Decirle, bueno, que era una especie que netamente era peruana, hay extranjeros, le decía que vienen exclusivamente a ver la planta, fotografiarla y se regresan, porque ellos no lo tienen en su hábitat natural. Son especies, les decía, ¿no? Que les sirve, de repente no les sirve a usted, pero les sirve a la demás flora acompañante, a la fauna acompañante, y hay que conservar, ¿no? Y gratificante fue cuando, uno o dos años después, al regresar me di cuenta que esta echeveria ahora estaba, se veía en zonas en donde antes yo no había visto, pero se veía claramente que estaba cultivada, ¿no? Yo me imagino que este señor habrá agarrado las echeverias de su terreno de cultivo, y en vez de botarlas, las había puesto todas en una esquinita, ¿no? A manera de conservación. Entonces, no hay tanto que fijarnos en surf, surf tiene muchas limitaciones, hay que hacer bastante difusión en conservación con la persona de local, la persona que está ahí, ¿no? Porque en realidad es ella quien conserva, ¿no? Uno puede hacer un proyecto muy grande, puede ganar mucho dinero para hacer un proyecto de conservación de repente éxito, pero la verdadera conservación siempre lo va a hacer el poblador, ¿no? Con respecto a hacer un vivero, estas autorizaciones están un poco más flexibles. Antes se pagaba para hacer investigación, incluso en Cacto, ¿no? Se pagaba también para tener tu vivero, ahora para hacer investigación en Cacto ya no se paga, es gratis. En realidad tienes que pedir tu permiso para tener tu autorización de surf, por si hay un pequeño pago, pero vale la pena, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, acá tengo una plantita, este es, no sé si lo logran ver, este es una matucana maizoneoron, ¿no? Maizoneoron este es de Bagua, por acá tengo una matucana, este, Ujupati de Jaén, ¿no? O sea, son plantitas que, que sí, que tiene su potencial, ¿no? Tiene su potencial ornamental y de repente por ahí, este, se puede agarrar, este, el, el, lo que es conservación, ¿no? Conservar para aprovechar, ¿no? No es solamente explotar, ¿no? Sino es conservar. No sé qué otra pregunta me habías hecho, este, Daniel. Ah, con respecto, este, a la... Tunilla, este, esta tunilla que hay por el, por el sur. Y el otro género, Ayrampoa, no, no le he visto mucho fundamento, en realidad. Tendría que revisar la parte taxonómica. Yo he revisado principalmente lo que es taxonomía y un poco de la historia de la taxonomía de las fracasas del norte del Perú. Me falta, sinceramente, entrar un poco más a lo que es el sur, ¿no? No sé si estará válido o no, pero en los checklists internacionales y en los nacionales no mencionan a Ayrampoa, ¿no? Siempre mencionan al género Tunilla. Con respecto a lo que es la neowedermania chilense, eso es especie peruviana que es la única neowedermania que mencionan para Perú. Como les dije anteriormente, ¿no? Mayormente los investigadores que ponen a sinónimo a las especies peruanas son investigadores extranjeros, ¿no? Investigadores que lo único que tienen es el papel, ¿no? Entonces, en mi papel aparentemente puede, la morfología puede ser igual, pero muchas veces es un papel, pues, quien lo ha descrito, pues, es otro extranjero que ha venido, pues, un día, dos días, una semana, exagerando un mes a pasear por todo el Perú y solamente ha estado, pues, unos cuantos minutos en esa localidad y no llega a plasmar la gran diversidad morfológica que pueda tener esta especie, ¿no? Yo, por mi parte, estoy haciendo un poco más de hincapié en lo que es morfología de la semilla y la semilla puede jugar un papel muy, muy importante, morfología externa solamente, ¿no? Un papel muy importante en lo que es taxonomía. Incluso te puede definir o no, este, si es o no es una especie o subespecie y esto se ha visto ya en el género matucana, ¿no? Que lo estudió un alemán también, ¿no? Simplemente le gustó el género y estudió tan al fondo al género matucana que no se quedó con las descripciones originales y no fue hasta el más mínimo detalle que fue la semilla y con la semilla, pues, pudo hacer una clasificación muy bonita, ¿no? Incluso que hasta parece que la semilla tiene importancia filogenética también, ¿no? No sé si llegué a responder, este, ¿te llegué a responder, Daniel? Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Daniel. Sí, encantado para ver si le hacemos una revisión ahí a tu, a la neo-Budermania que incluso en el Congreso me comentó, me enseñaste una foto y de una que para mí es una especie nueva, ¿no? Habría simplemente que describirla y aprovechar la semilla de repente yo puedo describirla desde acá. Ya, sería genial. Uniendo fuerzas todos, ¿no? Todo por la diversidad del perro. Así es. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Hay una última pregunta, Jorge. Gracias a ti, Esteban. Sí, dime, Alex. De Pablo Villegas, te preguntas si se puede hacer un híbrido en dramatocereos y apunte a Stiffer. No, no, no se puede. En los híbridos que yo he hecho, solamente he tocado el tema el día de hoy de subfamilias y de géneros. Pero dentro, entre ellos está pues la categoría de tribu, ¿no? Entonces los pocos híbridos que yo he podido realizar, híbridos intergenéricos, son híbridos que no están tan lejanos filogenéticamente, ¿no? Sino que pertenecen al menos dentro de la misma tribu. Entonces, si es un género que está dentro de la misma tribu, hay muchas posibilidades de hacer un híbrido, ¿no? Tanto así que yo he hecho, por ejemplo, híbridos entre Matucana y Espostoa, Ocicalcus y Agiosereus, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo veo, sinceramente, imposible entre dos subfamilias distintas, ¿no? Bueno, lo que siempre digo es que siempre hay, en Perú hay, todo está falto de estudio, ¿no? Siempre hay algo que estudiar, siempre, siempre. En Perú no se ha estudiado, no creo, pero que ni el 1% de la diversidad y cómo podemos aplicar sostenidamente, ¿no? O sea, hay que hacer la prueba de repente, me equivoco y sí se puede hacer el cruce, ¿no? Pero al menos en lo que yo he leído, los tribuyos genéticos y la experiencia que tengo, lo veo un poco posible, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por haberte dado ese tiempo para compartirnos esta hermosa ponencia interesante. Al mismo tiempo.